Seguimos buceando, bueno, buceando no porque no llueve, pero hace fresquito en Madrid, hemos de decir, y estamos en Andalucía. Aquí sí que garantía de sol prácticamente todo el año con Begoña Salas, que es la responsable, bueno, una de las responsables de turismo y de golf también en la Costa del Sol. Begoña, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Poquito frío hoy en Madrid, ayer es magnífico, pero está claro que en Andalucía buen tiempo. Sin duda alguna. Dos cosas muy importantes. Una, la importancia de Madrid, del que Andalucía aparezca aquí representada y también de lo que representan los madrileños para el turismo de golf en la Costa del Sol. Hombre, teniendo en cuenta que, según las últimas noticias, hay 90.000 federados en Madrid y nosotros tenemos 73 campos Costa del Sol, Costa del Gol, no podíamos faltar a esta cita. O sea, que la verdad, durante los dos días que llevamos ha estado espectacular, muchísima gente, la gente queriendo conocer nuestro producto y nuestro destino. Ya muchos lo conocen, pero no todo el producto en sí. Y bueno, un año más aquí. Begoña, vamos a envolverlo, vamos a ponerle el lacito, ¿no?, para vender un destino que casi se vende solo, que es Andalucía y que es la Costa del Golf. Pero, ¿alguna novedad este año que nos puedas adelantar o que nos puedas contar? Bueno, pues, novedades ahora, esta semana que viene, como sabéis, empieza el Open de España en Valderrama, como una cosa importante y que va a acoger a público no solamente nacional, sino internacional. Y van a aprovechar para jugar en los campos de los alrededores. Otra novedad, que como sabéis, la dama de noche había cerrado y se ha vuelto a abrir, que es un campo de gol, que se puede jugar por la noche, que ahora en verano, pues, es fenomenal para poder practicar. Y bueno, muchas más cosas, lo que pasa es que finalistas interminables. No nos cuentes todas, pero lo cierto es que hoy, aquí, en este Madrid Experience, lo que hemos encontrado es una Andalucía donde les garantizo, aquí sí que brilla el sol.